mmmm le gusta que mira al tigre le tengo que seguir a la beba a la beba esta ey ni siquiera me dan una explicacion donde tenemos que ir yo solo lo tengo que seguir o sea ahora se hace todo lo que el dice nomas salir a un lugar desconocido la beba ay la beba ay la beba ay, que va que me prepare para esto me prepare para esto hija de puta hija de puta para carajo la no tengo un carajo no tengo, lo siento que no tengo escudo no tengo escudo, no va a estar beba tomalo, beba para beba esto nomás para beba, para beba, beba, beba preparate, preparate no ay, que se lamento, ahí está ahí, ahí está, toma take this, take this, take this bitch take this, ok, estoy parado en medio de una cascada y me estoy por caer, me estoy por caer y vamos a salir a correr ahora ah, para, como se corría, ah sí, así toma travesti, travesti travesti ay, sí un pelincito el bueno ya está uy, quiero agarrar ese quiero agarrar eso, eso, eso quiero agarrar quiero agarrar, quiero agarrar eh, agarra todo mira el pelincito ese que chiquitito que eh where are we going? come on, come on, come on, come on, come on ay, ay, ay la escalera, bajo por la escalera ¿cuánta flecha me queda? tengo, me queda el límite de flecha oh, what the fuck bueno, vamos a ir por acá porque la beba tiene ganas de mojarse ¿qué hacemos acá? ¿qué es esto? oh, mira, tengo, acá tengo para pelududar a rato take come on una, una lamparita no se puede agarrar no, qué cajita acá, vamos a ir por acá me estoy metiendo una especie de pasadizo secreto bien, bien bien gay oh, no, 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 no araña, tengo fobia de las arañas tengo fobia de las arañas arañas no, arañas no, por favor arañas no, arañas no, arañas no, arañas no arañas no, si son arañas son arañas son arañas son arañas son arañas son arañas tengo fobia de las arañas tengo fobia de las arañas fuera araña fuera araña ay, no, no, no para que me metí acá para que me metí acá tengo bueno, andamos primero viste, es una araña anda, viste, viste, es una araña son arañas ay tengo miedo tengo miedo take bitch take bitch eh 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 would you like this ah mira que hijo de puto el chabón la mató a todos los jugadores en la in the face in the face in the face what the fuck what the fuck ay ay oso malo oso malo oso malo ay me salvaron de usar mi ultima flecha ay volví a usarla por la duda come no me voy a quema me voy a quema me voy a quema bueno vamos come on come on come on come on come on come on corre 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 oh en la nieve aparecimos en otra parte del mundo oh si 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 aparecimos en otra parte del mundo vos a ver vos a ver complete viene volvamos a complete de capítulo por ustedes bueno espero que les haya gustado este video así lo subo directamente besos y abrazos besos y abrazo 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 y abrazo